bienvenido aquí a la zona de combate muchachos a ti no te gustaba el fin y lo has probado vamos a hacer vamos 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 a hacer ok la pregunta de los 50.000 chavitos chicos vamos tenemos una persona que está dudoso aquí en la zona de combate vamos a cogerlo con calma terapia 101 póngase cómodo dios 2001 que es lo que no te gusta de varifil 2042 te lo voy a resumir bien rápido y fácil sencillo y simple bienvenido aquí a la zona de combate voy para adentro mira voy para aquí bueno gente yo no he tocado la consola hace 30 bien las bollas de balizadores recargando un segundo para por el otro lado me llevé a uno por aquí hay un enemigo para que te remasta aquí por ahí voy a cogerme antes para lanzando granada bueno estoy en su espalda pero eliminé a un enemigo chico conmigo 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 chicas hay más gente dímelo gerardo estoy recargando cúbranme me tienes que ver que me hago estoy aquí estoy aquí te ayudaré a levantarte esperas yo 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 I I I I I I I para el otro lado. No se queden parados porque si no los van a reventar. ¡No, no, no! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡No, no, no! Papi, estoy en problemas. Tengo problemas. ¡Lo cubro acá! ¡Lo cubro acá! ¡No, no! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Oh, my God! ¡Tenía que venir un G.I.O. del otro lado! ¡Estoy cargando! De espalda a nosotros, viejo. Bueno, lo maté. Vente, vente, ven. Vamos para acá. ¡Hay problemas por ahí! Aquí hay solamente una persona, ¿viste? Dame tira de él. ¡Hay uno aquí! ¿Pueden ayudar? ¿Dónde estoy yo? Hay que pueda. ¡Amenaza neutralizada! ¿Estás presumiendo? ¿Por qué le digo que venga conmigo? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Cóbelo! 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 Papi, ¿para qué este héroe? ¿Estuviste eso, viejo? ¡Cóbelo! ¡Vayan a ir! Bueno, gente, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido aquí a la zona de combate, muchachos. Tengo gente aquí. Ojo conmigo. ¿Dónde está el sujeto de SMK3F? ¡Ah! ¡Está cerca de mí! ¡Este es mala baila! ¡Tu porquería androide! ¿Puedo responderla? Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Atengerarlo! ¡Resiste! ¡Puedo ayudarte! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aquí hay gente y ten cuidado! ¡El objetivo fue derribado! ¡Estoy recargando! ¡Tenemos gente aquí! ¡Recargando! ¡Están conmigo! ¡There! ¡Cuidado! ¡There! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Sí! ¡Cóquense! ¡Cóquense! ¡No! 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 Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. ¡Es que todo ayuda, compañero! ¡Vuelve a acudirme! ¡Está bien! ¡Toma aquí! ¡Toma aquí! ¡Toma aquí! ¡Impacto directo! ¡Objetivo abatido! ¡No te lo vamos! ¡No te lo vamos! ¡No te lo vamos! ¡No te lo vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¡Ganamos la partida! ¡Pero no me quedé con la primera posición! ¡Me cayó malta! ¡Estoy en el lado! ¡Sí! ¡Me estoy ambientando! ¡Ya volvimos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, venganos malos! ¡Ahhh! ¡Ay, venganos malos! ¡Cantar! ¡Avazonaron dedo! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ay! Tratando de volar a largo aquí por la zona de Charlie. ¡Ay, bendito! ¿Qué le pasó a él? ¿Qué fueron? ¡Ay, bendito! ¿Dónde vamos? Estamos en esa, muchachos. Déjame los pendigas toditos. ¡Saludos! Papi, le estamos dando una pena asquerosa, chicos. ¿Estás bien? ¡No! ¡Sí! ¡Tengan cuidado cerca de ellos! ¡Atengo diez grados! ¡Uno, dos, cero! ¡Ciento cincuenta metros! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos y ganamos! ¡Ganamos la partida! Papi, no me tocaron en ningún momento dado. ¡Y en la primera posición! ¡Y eso que estoy enfermo! ¡Ja, ja, 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 ja! No va a lograr hacer mucho Ya que pues el juego de Battlefield 2042 consiste de que uno hay que estar jugando en compañerismo Y utilizando todas las herramientas correspondientes de tu escuadrón Ya que pues también uno tiene que enfocarse en cuestión de la comunicación Y la precisión del mapa para uno poder sobrellevar La localización de los enemigos correspondientes para que se te haga la vida más fácil Y preparar movimientos tácticos en la zona de combate Ya que pues son muchas personas Estamos hablando de 128 personas que uno está en juego cuando te topas con una situación así Así que Dios del 2001 Te invito a que instales el juego Cuando estés ready Escúchame bien Así todo fastidiado con COVID-19 The next live stream Join us En el próximo live stream Únete Búscame por catmato07 En la aplicación de EA O Origin Te voy a llevar en pastos verdes para que puedas descansar Y ese nombre de usuario de Dios 2001 Lo vas a sentir Estamos Es una promesa Promise Pa' su casa Va con el otro Ay, me lo quitaron Next 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 Wow Brutal chicas La zona La zona Puente Cajal La zona La zona La zona La zona Gracias.